Sí, hace dos días atrás recibimos una disposición del Ministerio de Seguridad de la Comisión de Buenos Aires para ampliar los operativos que ya se venían desarrollando en taxis y remises, ampliar a colectivos en lo que es transporte de pasajeros. La modalidad es la misma, los móviles que se encuentran en la calle, tanto del comando de patrullas como de las comisarías distritales, cuando uno está concurriendo un llamado a emergencia, tienen la potestad de parar un vehículo de transporte pasajero en movimiento, identificar el pasaje, hacerlo lo más rápido posible, hay cuestiones técnicas que tienen que ver con el sistema informático nuestro para pasar a esas personas por el sistema informático, saber si tienen captura o paraderos pendientes, que demora siempre algún tiempo, pero se busca siempre hacer lo más ágil posible. Cuando se dice que se identifica el pasaje, ¿es a todo el pasaje o es aleatorio? ¿Cómo lo realizan esto? Bueno, justamente tiene esa facultad, el efectivo policial, de observar dentro del pasaje la cantidad de pasajeros que hay, si le va a dar el tiempo para identificarlos o todo, o puede tomar aleatoriamente en función de un montón de variantes. Cada relevo de guardia, los efectivos policiales se van pasando las novedades de los hechos ilícitos que ocurrieron durante el día. Si reúnen características físicas similares a algunos de los pasajeros con aquellos delincuentes que están prófugos, bueno, se procede para con esas personas. Por ejemplo, lo estoy dando. Bien. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se le pide a las personas? En principio el DNI. Ese es el documento con el cual uno puede identificar a la persona. Varias de las consultas son, y si no tengo el documento, me llevan detenido. No, la facultad del efectivo policial para averiguar la identidad, trasladando a una persona a la comisaría, no se reduce a no tener el documento. Además de no tener el documento, la persona debe manifestar que se niega a ser identificado. Entonces, esa negativa a ser identificado, sumado a no tener documentación y quizás algún otro dato objetivo, como le estaba diciendo, en cuanto a la similitud, que guarda relación con la similitud de algún hecho ilícito anterior, faculta al efectivo policial a trasladar una dependencia. Pero no son la mayoría de los casos. Generalmente hay personas que no tienen el documento encima, dictan sus datos, estos son igual pasados por el sistema informático y sí, eso también. Exactamente. ¿Han detectado alguna anomalía, alguien con pedido de captura o algo por el estilo, dentro del pasaje, en lo que va de estos pocos días? Sí, sí, dos personas ya fueron trasladadas a dependencias policiales, tenían pedidos por la justicia local en sendas causas. Eran pedidos de paradero, no eran capturas, pero estaban siendo requeridas en alguna medida por la urnatura judicial y ya se abrió en consecuencia.